Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Benítez y seré su profesor de guitarra acústica. La invitación es para todos para que hagan parte del taller de guitarra acústica y en estar universitario y así descubramos el maravilloso mundo de la música a través de la guitarra. ¡Nos espero! ¡Chao! Endulzas mi canción, le das un buen sabor. Por cada situación siempre se derrite el corazón. Aparece el sol y con él te levantas y qué rico se siente. Perderme los besos tuyos que me encantan, sabor cafecito caliente. Me encantaría tocarte, al verte, al despertar. Quiero poder besarte, tocar tu cuerpo sin parar. Me encantaría. ¿Cómo duele mirar que se aleja tu amor cuando parecía tan feliz? ¿Cómo duele pensar que malgato mi fe? Si este amor dejó de respirar, dime cómo te sacó de mi mente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.